María Calderón Hinojosa continúa con su campaña para el Distrito 10 de Morelia con el fin de llegar así al Congreso de la Unión, con la propuesta de generar mayor seguridad a través de leyes regulatorias para la función policial, que consideró permitirá tener más seguridad en el Estado y así poder atraer más inversión para mejorar los ingresos de los michoacanos y así mejorar también sus condiciones sociales. Asimismo detalló que ahora no solamente se centrará en ir a tocar de puerta en puerta y visitar los diferentes negocios ubicados en las colonias morelianas, sino también hacer presencia en los principales cruceros de la ciudad por donde transitan a diario morelianos trabajadores. Decidimos tocar cada casa y encontramos que en las casas a la hora del trabajo hay gente muy mayor, muy sola, con muchas necesidades y encontramos un montón de mujeres en negocios pequeñitos trabajando desde muy temprano, así que decidimos estar en los cruceros, que es la gente que sale de trabajar o que viene a trabajar y es más fácil encontrarles. Hemos tenido muy buena respuesta, pero sí encontramos esta problemática de gente mayor muy solita, con la que hay que hacer un trabajo de incentivos fiscales para que tengan mejores apoyos, por ejemplo, y muchísimas personas. Esto también sería un indicativo para que también se trabaje en materia laboral para que no suceda esta situación de que a veces el ciudadano tiene que tener dos, tres trabajos para poder sacar adelante a un hogar o a sí mismo. No, bueno, esta ciudad tiene ingresos bajísimos y tiene que salir a trabajar mamá y papá para complementar el ingreso, así que tenemos que mejorar la seguridad con las leyes que no hemos hecho de policía y un ministerio público que se encargue de verdad de hacer las denuncias para que los chicos que te roban se queden en el bote y no se vayan a su casa. Y cuando tengamos seguridad y la ley de policía y cuando tengamos seguridad seguramente que vendrán muchas empresas y tendremos posibilidad de que haya mejores ingresos para los machocanos.